Hola coregas y sexys, yo soy Rafi y bienvenidos a un vídeo sobre Dragon Ball Y bueno, hoy os traigo una información que os vais a quedar loco No solamente eso, sino también voy a traer la información que yo dije Sobre el nuevo juego de Dragon Ball de 3DS Recopila todo lo que había, que la verdad es que había muy poco Pero más o menos podemos hacernos una idea de cómo vamos a creer que va a ser este juego de Dragon Ball de 3DS Lo primero es que estaréis viendo ahora mismo unos diseños que ha hecho Toriyama también de otros personajes Como los que salen de presentado en el torneo, los Kaioshin del universo 6 Y la hermana de Bulma, que mucha gente se pensará quién es esa mujer del pelo corto Y es la hermana de Bulma que ya salió en un manga anteriormente Decir que Toriyama ha hablado sobre Dragon Ball Super Me ha dejado bastante loco Voy a poner ahora mismo lo que estáis viendo en pantalla Que es una declaración de Akira Toriyama sobre Dragon Ball Super Bueno, no lo estaría entendiendo porque si no estaría hablando algo así Pero no, porque eso no es nada Os preguntéis, Rafa, ¿eso es japonés? Sí, es japonés, pero es japonés inventado ¿Ha visto? Te ha quedado loco con lo que yo estaba diciendo No, ya, tema serio Vamos a ver qué es lo que dice Akira Toriyama según las traducciones que yo he encontrado Dice, Dragon Ball llegó a convertirse en una cosa del pasado Para mí, esto quiere decir que ya lo tenía prácticamente olvidado Y no sé, me está dando a entender que está diciendo que no debería haber hecho más cosas de Dragon Ball Y dejarlo ya como muerto Me da mucha pena, la verdad Pero entonces estaba enfadado por la película Light Action Dragon Ball Evolution Normalmente todos estamos enfadados con esa película Así que reescribí un guión completo para la película de animación de Dragon Ball Z Batalla de los dioses Y ahora me quejo de la calidad del nuevo anime de televisión Parece que Dragon Ball se ha vuelto mucho más importante para mí Que no puedo dejarlo solo Hostias, lo que acabo de decir Acabo de decir Que la serie de Dragon Ball Super de animación de la serie la que vemos nosotros Le está dejando mucho que desear a Akira Toriyama Al propio creador O sea, no lo estoy diciendo yo Ni ningún fan ni nada Lo está diciendo el propio creador Esto me ha dejado a mí bastante impactante Impactado, me confundí ahí Que lo diga Akira Toriyama No sé yo qué pensaréis Pero yo estoy de acuerdo con él, sinceramente Porque Dragon Ball Super deja mucho que desear Menos el último capítulo que ha molado un montón Pero que lo diga lo que es el propio creador Yo creo que eso ya es bastante O sea, a mí me marca bastante que lo diga él O sea, yo creía que le iba a pasar o algo Pero no, no Fijaos que está diciéndolo Que no le agrada Dragon Ball Super Al menos la animación Muy interesante esto que está diciendo Está muy atento al canal, chicos Porque seguramente esté trayendo yo más información sobre esto Si veo cosas nuevas, evidentemente Y bueno, vamos a El juego de Nintendo 3DS Que ahora mismo se llama Dragon Ball Project Fusion Este no será el nombre oficial Seguramente tenga algo que ver con Fusion Pero el Project lo quitarán, evidentemente Bueno, no hay casi nada de información La única scan que ha salido Es la que estáis viendo aquí completa Que se muestra claramente Que va a ir de fusiones Evidentemente ya no sólo por el nombre Y Goku estará fusionándose con Broly Algo que jamás pasaría Pero en este juego va a pasar Y vamos a ver por primera vez La fusión entre comillas oficial De Goku y de Broly Los personajes parece que van a hacer Digamos, con un cuerpo pequeñito y cabezones Que me mola mucho la estética Para ser de Nintendo 3DS Y luego vemos como islas Vemos como islas Que parece que nosotros vamos a ir Teniendo que pasándonos esas islas Y también vemos abajo Imágenes como de los personajes Utilizando técnicas Y unos personajes que pone Top secret que no tiene nada que ver Con Dragon Ball Me da a mí que tú te podras crear Tu propio hero O sea, tu propio personaje En plan Dragon Ball Última Tetenkai Chicos, así Me gusta mucho esa idea La verdad Porque como los dos tienen capa Entonces me está dando a mi entender Que tú vas a poder crearte Tu propio personaje Hasta aquí está bastante bien Pero como yo estoy viendo Que va por islas Es un RPG, ¿vale? Debería ser RPG me refiero Que debería ser en plan Final Fantasy Más o menos Para que os hagáis una idea Lo que pasa es que veo Que va por islas Así que me está dando a mi entender Que no va a ser RPG 100% Y va a ir Por islas Haciendo batalla Tras batalla Que me da a mi entender Que será subiendo tú Los personajes de nivel y tal Y será como el Doca Battle Me da a mi entender Según esto No hay nada más chicos Lo único que se sabe Que será RPG Lo más seguro Que podamos crear nuestro héroe Y que va a ir sobre fusiones Y que habrán islas Como estamos viendo Las imágenes aquí pequeñitas Que yo creo que esas islas Van a ser Que tú vas a tener que ir Será una fase larga RPG entre comillas En plan Doca Battle Y personajes Habrá un montón Porque estamos viendo A Gran Saiyaman A Yancha Goku Vegeta Tenshan Incluso Chaos Que muchas veces No lo meten en los juegos Así que Espera un juego Con muchísimos personajes Y un RPG En plan Doca Battle Es lo que a priori tenemos Voy a tener más información Cuando salga más cosita Que yo supongo que será Dentro de una o dos semanas Saldrá Algo de este juego Pero que se vea En tema de gameplay Y dejo aquí el vídeo Y muy atentos al vídeo También que habrá Esta noche Que será ¿De qué era? De Dragon Ball Xenoverse Ya me iba a liar Mañana tendremos algo de GTA Posiblemente Si me da tiempo grabarlo Muy atentos al canal Si no estás suscrito Suscríbete Sígueme en Twitter Porque en Twitter Siempre pongo más informaciones Además de las que pongo En los vídeos Y te vas a enterar antes Por ejemplo Lo de Akira Turiyama Lo he puesto unas 10 horas Antes de que tú veas este vídeo Así que Sígueme en mis redes sociales Porque ahí sí que te vas a enterar De todo perfectísimamente Muy atentos también Al vídeo de esta noche Que mola un montón Ahí me he creado una mini historia Con Rafita El ego de Rafita Oscuro Una historia que creo un chaval Y la he recreado yo Nos vemos en el siguiente vídeo De lo que sea Espero que os haya gustado La declaración de Akira Turiyama Me ha dejado loco No sé ustedes Ponedme en los comentarios Todo que yo os leo siempre Y nada Viva Goku Y viva Besita Sama Que buena gente Besita Kakaroto Así que se me olvidaba También me he preguntado Donde podéis obtener Para PC de Dragon Ball Z No el más barato Pues en la descripción Tiene un enlace A Instant Gaming Que es una página Donde venden juegos Para PC A un precio muy barato Así que si queréis Echarle un vistazo Pues ahí tiene juegos Muy baratos Viva Kirilin con pelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!